Mi nombre es Diego Zavala Miranda, soy tecnólogo y profesor industrial, estudiante de Derecho en la Autónoma de las Américas. Tengo a mi cargo la Secretaría de Tránsito y Espacio Público. En esta secretaría prestamos los servicios de todo lo que tiene absolutamente que ver con el trámite de vehículos de tránsito terrestre y de pasajeros. En lo que tiene que ver con especies venales, trámite de documentos, atención de accidentes de tránsito, asesorías en tránsito, etc.